Yo amo a mi, a mi, a mi, a mi, a mi, a mi, a mi. Dulce Padre mío, como tú lo ves. Canto de alegría a tu lado, a tu cima. Dulce Padre mío, como tú lo ves. Canto de alegría a tu lado, a tu cima. Por eso le cuzido, a tu cima de alegría. Viene con sus dedos. por eso no nos vino a este pecado por eso no nos vino a este pecado que yo le diré